Yo sé que tú quieres entregarlo todo Todo lo que Dios ha puesto en mis manos Pues en este camino se sufre sin parar Pero Dios no te da ganas que no puedes llevar Yo también he querido entregarlo todo Y mi misterio y también mi talento Pues yo también he llorado sin parar Pero Dios no te da ganas que no puedes llevar Siempre me hice llevar Soldando espadas no es el remedio Yo engancho antes de tu misterio Solo acuérdate quien te llamó Se llama Dios De repente la que hago contigo en pasar No me fui confinado en tu charla Solo acuérdate quien te llamó No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Quién te dijo que esto es color de rosa? Pues a mí que tocar las espinas Son espinas que llegan en tu momento de debilidad Pero Dios no te da ganas que no puedes llevar Así que dice yo no va Solo acuérdate quien te llamó No lo puedo creer El hombre El hombre Así no te rescató El hombre Tu misterio no se entregó El hombre Por fin no lo ocurrió El hombre Así no te rescató El hombre Tu misterio no se entregó Y si no te lo dio Y si no te lo dio No me lo puedo creer Y si no te lo pidió El hombre Soy tanto de espacio No me fui confinado No me fui confinado Tu misterio Solo acuérdate quien te llamó Se llama Dios Y de repente la que hago contigo en pasar Hoy me fui confinado Tu llamó Solo acuérdate Acuérdate que este amor no fue el hombre No, 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 no fue yo